El doctor Manuel Monsalves Benavides tiene la palabra de voto. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir a través suyo oficiar al Contralor General de la República, el señor Ramiro Mendoza. Esto me lo ha solicitado el señor Claudio González Jara, Vicepresidente Nacional de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Y tiene como objeto poder lograr una respuesta pronta y oportuna respecto a un conflicto que afecta a una dirigente nacional de la PEPRUS. Su nombre es Dina Imaña, es matrona del Hospital de La Serena, quien desempeña las funciones sindicales por 44 horas. Bueno, el Servicio de Salud respectivo, tras una auditoría de la Contraloría Regional, suspendió el pago de la asignación de turno de la funcionaria y le está pidiendo además reingresar, devolver, lo perseguido por esta asignación de turno, lo cual se acerca a los 12 millones de pesos. La Contraloría ha entendido, a nuestro parecer mal entendido, que la asignación de turno no es parte de la remuneración cuando todos sabemos que en salud se trabaja a las 24 horas del día. ¿Cuál es lo que ocurre? Respecto a este punto, hay dos oficios que han sido enviados al Contralor General de la República. Uno, fechado el 5 de agosto, que fue enviado por el propio Ministro de Salud, Jaime Mañaliz, pidiéndole aclarar, y de hecho la materia dice, solicita reconsideración el criterio jurídico de vacaciones discontinuas y permiso para el directivo de asociaciones gremiales del Servicio Nacional de Salud. Quiero especificar que en este oficio, en el punto 3, el Ministro hace mención a la Ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, que establece en los artículos 31 y 34 el permiso al que tienen derecho a los directores de las asociaciones gremiales. Y en el punto 4, que conforme a lo señalado en las normas citadas precedentemente, a juicio de la Secretaría de Estado correspondería a juicio a esta Secretaría de Estado y a objeto de no unir a los derechos laborales de los trabajadores de dirigentes gremiales, reconocer a los directores de asociaciones que a la fecha de asumir sus cargos se desempeñan efectivamente en un sistema de turnos rotativos y permanente a las 24 horas del día el derecho a mantener la asignación de turnos mientras cumplan las funciones mencionadas. O sea, el Ministro considera que, en este caso en particular, la contrariedad ha hecho una mala interpretación y que le correspondería a la Dirigenta Nacional de la FAMPRU mantener la asignación de turnos. Quiero hacer mención, además en forma específica, al artículo 31 de la Ley 19.296 que concede a los directores de una asociación de funcionarios el derecho a ausentarse de sus labores para cumplir con sus funciones con un mínimo de 22 horas semanales. En el caso de los directores de una asociación de alcance nacional y 11 horas para una de carácter comunal o provincial. Agrega que tales horas pueden acumularse en un mes calendario o cederse entre directores de una misma asociación previo aviso por escrito a la Jefatura Superior de la respectiva repartición. Y concluye agregando que este nominado, comillas, permiso sindical se entenderá trabajado para todos los efectos legales y los funcionarios conservarán su derecho a remuneración o que deben acreditar las situaciones efectuadas por autoridades públicas. O sea, desde nuestra perspectiva, la ley que rige las asociaciones gremiales establece con mucha claridad que los permisos sindicales se entienden para todo efecto trabajados. Y en esto consigue el Ministerio de Salud. A nosotros no interesa, presidente, que el Contralor General de la República pueda responder, porque esto está afectando la labor sindical de una asociación gremial muy importante como la FEMPLUS y a una de sus dirigentes nacionales. Pido hacer llegar copia de este oficio a la Directiva Nacional de la FEMPLUS y en particular a su Vicepresidente, el señor Claudio González Jara. Es lo que he dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se enviará el oficio por usted solicitado con la copia de su intervención con la adhesión de los diputados que estamos levantando la mano. A continuación, otorgo la palabra al diputado Alfonso.